Bebé, desnúbate Estoy mirándote La verdad, hoy no tengo muchas ganas de hablar A veces vuelvo por la necesidad Siento que nadie se acopla a la soledad Me dice ella a mí ¿Qué me pasó? No solía ser así ¿Qué pasó con el que ella conoció? Después de acostarse con ella cambió No quería engañarte Creo que tú mal interpretaste Yo solo te seguí el juego Sabías que no quería enamorarme Quizás fue capricho o deseo No creo que sea algo serio Estoy para ti si te veo Si quieres lo hacemos, si no pues nos vemos Egoísmo 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 Desnúdate, estoy mirándote Gracias